No lucho por mí mismo. Nunca lo hice. Juntos somos imparables. Esta victoria no es mía. Es de todos. Es la hora de la verdad. Este es tu fin. ¡Vamos! Su castigo espera. ¿Te lo advertí? ¡Luchen conmigo! ¡Luchen hasta el final! Prefiero ser destrozado a rendirme. ¡Ahora nos aniquilaré! ¡Ahora nos aniquilaré! Esto no es crueldad. Es justicia. ¡Vamos! ¡Ahora nos aniquilaré! ¡Vamos! Gracias por ver el video.